Amigos, continuamos aquí con el doctor Humberto, digo, Hernández Montejano, perdón, hablando de liposcultura, liposucción. Y doctor, estábamos hablando ahorita de que se puede transpolar la grasa a otras partes del cuerpo. Pero también, doctor, háblenos un poquito sobre el tiempo de recuperación, los cuidados que debe tener pre y post operatorios para que nuestra gente, pues que esté interesada en esto, sepa cuáles son las indicaciones generales. Bueno, normalmente cualquier tipo de cirugía, miren, a veces cuando dicen, vamos a hacer una lipito, no es una lipito, la liposucción es una cirugía tan grande como una vesícula biliar que traemos. Lo que pasa es que son pequeños incisiones, pero son grandes resultados. Sí, entonces nosotros tenemos que cuidar exactamente a nuestro paciente como cualquier otra cirugía. Primero, si vamos a operar algo, necesitamos que suspendan unos 15 días antes lo que llaman Haines, o sea, ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, naproxen, diclofenaco, todos los antiinflamatorios nos pueden alterar los factores de coagulación. No pasaría mucho, pero al paciente no le gusta quedar como si lo hubieran golpeado en el box y 8 o 15, más bien son 15 días de bruces, de moretoncitos. En todos los moretones no nos gusta que queden a nadie, entonces nosotros la vitamina E, el gingo biloba y medicamentos como los que mencioné deben de suspenderse cuando se vayan a hacer cualquier cirugía, sobre todo si es de cirugía estética. La otra, tenemos que preparar a nuestros pacientes con los exámenes de rutina que se hacen en cualquier cirugía, tiempos de sangrado, de coagulación, que no tengan anemia. La biometría hemática es muy importante, porque si vamos a usar nosotros una anestesia tumescente de Klein, que en realidad no la inventó mi amigo Jeffrey Klein, que he convivido mucho con él, la inventó en 1916 el doctor Vilsniewski, era un cirujano ruso que operaba todo con el fluido anestésico, que todavía no se inventaba la gilocaína, pero había procaína y la adrenalina que se sintetizó en el 98. Él hacía esto, él inventó las primeras cánulas para infusión y todo, es extraordinario conocer la historia de la belleza, pero nosotros no tenemos ningún problema usando este tipo de anestesia local, manejándola como la manejaba Jeffrey Klein, o como la manejan la mayoría de los que hacemos cirugía estética. Así es, doctor, pues sí hay que hacer hincapié, porque creen que es también a veces por el tiempo de recuperación y no tienen los cuidados adecuados, pues sí se pudiera llegar a complicar. Doctor, ¿cuáles serían las complicaciones normales o más comunes sin que se ponga el riesgo de la vida del paciente? Exacto. Una de ellas, pues obviamente ya dijo usted, son moretoncitos, eso puede ser normal. ¿Qué más complicaciones podrían haber? La complicación más grave es una, no checar en la computadora, en Google, Yahoo, como le llamen, a su médico tratante. Si su médico no aparece certificado, tengan cuidado. Hay médicos que están muy bien preparados y bueno, hay que confiar en ellos, pero ¿cómo saberlo? Si el consejo nos los dice, si el colegio, qué bueno, hay que confiar en los médicos que están calificados, porque muchos médicos dicen, no, una licitura yo la hago en mi consultorio. Error. Cualquier cirugía, por muy pequeñita que sea, debe de hacerse en un quirófano y con la vigilancia de un anestesiólogo. Si tienen un buen quirófano, un buen médico certificado, un anestesiólogo, ¿qué problema puede haber de algo tan sencillo? Ahí sí podemos decir, hicimos una liposucción, porque las complicaciones vienen cuando no se llevan estas normas. Si se hacen un consultorio, van a tener problemas, infecciones, infecciones que no quedan en un abscesito. Pueden ser necrosis de tejido, pero bastante grandes, incluso hasta llegar a gangrena. He visto pacientes que se han tenido que fascicular todos para salvarles la vida. No se metan a un consultorio a operarse, échenle lógica, vean que su médico esté certificado, váyanse a un buen hospital, que tengan un buen anestesiólogo y créanme que van a llevar todas las de ganar. Complicaciones hay muchas cuando no se hacen las cosas bien. Si las cosas se hacen bien, créanme, nos reímos porque decimos, oye, casi no se me complica, que también es un error, porque solamente no se le complican los pacientes a quien no opera. Y pequeñas, un moretoncito, todo mundo lo podemos tener. Por ejemplo, si yo opero cara y no estoy consciente o no estoy certificado, probablemente me quede chuejita la cara porque corto más cuerito de este que de este. Esa es una complicación. Los moretones, son cosas muy simples, pero si su médico es certificado, no las van a tener. Así es. Doctor, hablando en sí, el tiempo de recuperación de una paciente que se opera, o sea, ¿cuándo ellos pueden reincorporarse a su actividad física, deporte, spinning, aeróbico? Eso es bien importante. Mira, normalmente yo a mis pacientes del hipo no les doy ni un día de recuperación. Yo casi las mando inmediatamente a caminar porque como no es anestesia general, muchas veces la mayoría es local, ambulatoria. El decir ambulatoria no quiere decir que ya la operé y váyase a su casa. Tienen que tener 24 horas de observación de que no haya algún problemita. Si todo sale bien, inmediatamente se pueden ir al gimnasio, sobre todo si se hacen lipo. ¿Por qué? Porque ese líquido que metemos, que se llama anestesia tumescente de clem, yo no cozo los hoyitos. Yo dejo abiertos los hoyitos que drenen. ¿Cuánto? Dos días máximo. Nunca drenan más de eso. Solamente los bracitos son los que duran hasta dos días. El cuerpo en 12, 24 horas deja de drenar, pero yo dejo una faja que le digo va a ser su segunda piel, no se me la quite en ocho días. Puede ir al baño porque tiene un hoyito abajo, se puede bañar, lavar, hacer lo que quiera con su fajita. Porque la faja trabaja tanto como el médico que lo hizo. De hecho hay una técnica que se llama de Gasparotti. Gasparotti reposicionaba los tejidos, sacaba la grasa de las áreas que no nos gustaban y después con una especie de micropor la reposicionaba. Nosotros no hacemos tanto la técnica de Gasparotti superficial o profunda, pero sí la faja nos hace un complemento del trabajo que estamos haciendo y tiene que salir el paciente desde el quirófano con su faja. Hay algunas escuelas que dicen, bueno, yo le pongo un vendaje de 30 apretaditos y un montón de pañales desechables y compresas. Eso no se usa. Pónganle su faja desde el principio, terminando en la misma mesa de operaciones, su fajita. No le pongan nada de apósitos porque deforma el área. De hecho, las fajas de liposucción llevan la costura por fuera, porque si la faja no es de buena calidad, les va a marcar el trabajo que ustedes hicieron bien. Entonces, incorpórense inmediatamente al deporte, al ejercicio, cambien su estilo de vida, coman más sanamente y verán que van a tener un resultado extraordinario. Doctor, pues realmente se nota la experiencia que usted tiene y pues la cirugía cosmética, doctor, abarca múltiples temas de los cuales me comprometo a invitar más seguido aquí al doctor Hernández Montejano. Y pues doctor, ¿alguna cosa más que quisiera mencionar de la liposcultura? Bueno, en cuanto a la liposcultura, una que cuiden lo que comen y que hagan deporte. Para los que no se hayan operado, no esperen bajar de peso para irse a operar, opérense ya, inmediatamente al otro día de que se opera pueden hacer ejercicio, porque si se esperan hacerse una lipo, cuando bajen de peso van a pasar 10 años y nunca se van a hacer la lipo, al contrario van a seguir subiendo de peso. Una cosa que quería acentuar ya para terminar, la liposcultura o liposucción no es la cura de la obesidad. Sin embargo, es un tratamiento que estimula física y mentalmente, cuando hacemos un buen trabajo, que personas que son obesas, porque ya lo traen por genética, se ven tan delgadas como una modelo profesional en la playa. ¿Por qué? Porque quitamos la grasa que les estorba, controlamos desde con su metformina o medicamentos que se usan en bariatría para que no suban de peso, no les dé hambre y se ven tan sanas y viven más años. Recuerden, una persona obesa vive 40% menos que una no obesa. Muy bien, pues muchísimas gracias doctor. Y pues continuamos en otro capítulo la siguiente semana en su programa Experiencias Médicas con su servidor el doctor Raimundo Sánchez Canche. Gracias. 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 Gracias por ver el video.